Y donde manda capitán, pues mi asistente no manda marinero, papá, si los chicos lo están pidiendo. ¿Qué te parece si explicamos ese problemita? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos, en especial de noveno grado, se me vayan acomodando ahí en su casita, porque nos vamos a echar el siguiente piquete. Ahora, el problema dice así, encuentra la ecuación de la función. Ah, se está refiriendo a qué? A que encontremos lo que es Y es igual a AX más B, a esta expresión. Cuya gráfica pasa por los puntos. Ah, nos están dando dos puntos. Ahora, nosotros lo vamos a explicar sin necesidad de hacer la gráfica. Pero si hay un chico y se quiere echar ese piquete, como decía mi abuelito, pues hágalo, no hay ningún problema. Al final, pues es la misma mica con diferente cola. ¿Qué significa eso? Eso significa que siempre vamos a llegar a la misma respuesta. Ahora, entonces venimos nosotros y decimos lo siguiente. Para encontrar lo que es A, que sería la pendiente, lo vamos a encontrar a que nosotros digamos Y sub 2 menos Y sub 1 entre X sub 2 menos X sub 1. Ahora, según los puntos que tenemos, le vamos a llamar a este primer punto, a este le vamos a llamar X sub 1 y a este Y sub 1. ¿Y por qué le llamamos sub 1? Porque como ese es el primer punto que nos está dando, entonces le vamos a llamar X sub 1, Y sub 1. Así de fácil, ¿verdad? Ah, eso significa que el siguiente punto, este sería X sub 2 y este sería Y sub 2. Profesor, me dice este chico que tengo aquí a la parte. Claro, pues por supuesto, pues mi asistente cabalito, como decía mi abuelito, ¿verdad? Ahora, y de allí pues cuestión de sustituir datos, como por ejemplo pendiente es igual Y sub 2, que en este caso es 2, estamos sustituyendo chicos, menos de fórmula, Y sub 1, que en este caso es menos 1. Ah, como es menos 1, lo vamos a dejar en paréntesis, luego decimos entre X sub 2, que en este caso es que aquí lo tenemos, es menos 1, menos de fórmula, y ¿quién es X sub 1? Aquí lo tenemos, que es menos 2, como está negativo lo dejamos en paréntesis, ¿qué te parece? Luego decimos, esto es igual, 2, menos por menos da más 1, entre menos 1, luego menos por menos da más 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros lo digamos, 2 más 1 es 3, entre, y menos 1 más 2, ese va a ser igual a 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros lo digamos, 3 entre 1, ese va a ser igual a 3. ¿Y qué significa eso? Eso significa que hemos encontrado hasta este momento el valor de A, que sería la pendiente. Eso significa que la respuesta nos va a quedar entonces, Y es igual, ¿quién es A? Aquí lo tenemos, es 3X. Ay, nos hace falta encontrar lo que es el intersecto con el eje Y, mi asistente. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Bueno, lo podemos hacer, trabajarlo ya sea con el primer punto o con el segundo punto. Nosotros lo vamos a hacer con el primer punto, mi asistente, ¿qué te parece? Bueno, de la ecuación que tenemos, Y es igual a X más B, decimos lo siguiente. Como dijimos que íbamos a trabajar con el primer punto, pues si un chico quiere trabajar con el segundo punto, pues no hay ningún problema. Al final, pues la misma mica con diferente cola, como decía mi abuelito. Entonces decimos lo siguiente. ¿Quién es Y? Es menos 1, igual. ¿Quién es A? Ah, ya lo encontramos, que es 3. Y en vez de X, ¿quién es X? Es el menos 2, más B. Luego decimos menos 1, igual. 3 por menos 2 es menos 6, más B. Ahora, luego decimos, este está negativo, pasa positivo, entonces me queda menos 1 más 6, es igual a B. Y B va a ser igual, menos 1 más 6 es 5. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que el intersecto con el eje Y es 5 positivo, entonces decimos más 5. Y así nos va a quedar la respuesta de nuestro problema. Ahora, este chico que tengo aquí a la par. Hey, teacher, ¿y si lo hubiéramos hecho con el segundo punto? ¿Nos daría la misma respuesta? Claro, pues por supuesto, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el piquete aquí de ladito, como decía mi abuelito? Bueno, pues decimos siempre de la ecuación Y es igual a X más B. Ahora, como vamos a trabajar este, dijimos ahora, bueno, pues de B de Y vamos a poner 2, igual. ¿Quién es A? Que es la pendiente que es 3, que ya lo encontramos. Y de B de X vamos a poner, en este caso es menos 1. 3 por menos 1 es menos 3 más B. Luego, este está negativo, pasa por si no he cambiado, me queda 2 más 3 es igual a B. Y 2 más 3 es 5 es igual a B. Y como pueden ver, pues chicos y chicas, como decía mi abuelito, es la misma mica con diferente cola, ¿verdad? O sea que siempre estaríamos llegando al intercepto con el eje Y, que es 5 positivo. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, pues, ¿qué estás esperando? Te invito a que te suscribas, papayito. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.